La presentación de la doctora de Comunicaciones y Transportes está reivindicada a la ronda fórmica relativa a la factura de las profesiones de la administración N.O. 090-00-999 E.22-2020 negativa a la conservación periódica el día de trabajo de la denigralación de locales y capas de rodadora de un riego con una mesa de 6.5 kilómetros el kilómetro 23 más 460 el kilómetro 30 más 3.0 tramo 25 de comas carretera y distingue el estado de Puebla recursos por la fin Voy a presentarles a la mesa de la presidión Nos acompaña el maestro de ingeniería Mario Celgán Cruz, representante de la Asociación Mexicana de Ingeniería de los Terrestres como observador Bienvenido, maestro Este evento es presidido por el ingeniero Rafael de San Gutiérrez de Velasco quien es el director general del centro de C.C. Puebla y nos acompaña el ingeniero Oscar Ayala Hernández el presidente general de conservación de carteras la ingeniería unicefón y también el licenciado Freddy Garrido Pérez de la Unidad de Ciencias Políticas Ah, aquí están sus profesoras ¿Quieres verás? ¿Quieres verás? Sí Entonces, la licenciada Alma Leonora Aguilar Arreola, que es la jefa de la Unidad de Ciencias Políticas que es bastante, también se encuentra con nosotros el secretario de la Unidad de Ciencias Políticas Su servidor, ingeniero José Luis Bustamante encargado de la Asociación de Ocas A fin de promover las mejores prácticas en materia de transparencia y comparte a la corrupción A continuación, se le da el protocolo de actuación de los servidores públicos ¿Por favor, interés? ¿Cinco? ¿Se informa que en el presentante a los servidores públicos en el contacto de sus particulares? ¿Oscarga un indicado? ¿Oscarga un indicado en el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y el programa de psicóloga de licencias permito sus solicitaciones y concesiones el cual se consultó a la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Antenía Única Nacional a través de la ría www.gob.m el cual se publicaba en el diario de la Federación el 20 de agosto de 2015 y sus modificaciones del 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017 De igual manera se informa que así de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y transmisión del conflicto sin interés el presente acto público será videobrabado y dicha videobrabación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad del presente procedimiento y podrá ser utilizada como elemento de prueba por lo cual se conservará en los archivos de este centro y su sistema El contacto con los particulares se declara preferentemente por escrito en medios físicos o electrónicos con la generalidad de que existan constancias del asunto sin perjuicio de lo señalado por las posiciones jurídicas aplicables Así también se informa que los datos personales que se recaen con motivo del contacto con particulares serán conseguidos y tratados conforme a las posiciones jurídicas aplicables De igual manera se informa que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que abiertan el contacto con los servidores públicos ante el orden interno del control en el SST o a través del sistema integral de queja y denuncia ciudadana establecidamente el acuerdo publicado en el diario oficial de la federación el 9 de diciembre del 2015 También a fin de prevenir contagio del COVID-19 se tienen interesados medidas sanitarias el filtro de su tradición a la entrada que tiene una rica que ustedes están distribuidos con una sana distancia de más de unos 5 metros se les hace que todos traigan su boca y hay gel antibacterial para quien lo desee utilizar también se les comenta que se tienen manos sanitarios en la parte de atrás para darnos a los caballeros que los quieran utilizar o agarro de los otros se inicia nuestro procedimiento de la apertura o nuestras aperturas cometo su consideración abrir el tanda de 7 personas y así mismo van a estar sacando solamente la parte 7 y la proposición así como el convenio de participación donde aplique y de documentación distinta si están de acuerdo por favor deben levantar la mano gracias estamos de acuerdo voy a pedir que si puede una persona un voluntario ayudarnos para la firma de la documentación distinta pues la documentación que se levanta más bien para al efecto por parte de la dependencia así como la forma de 7 y las proposiciones ¿quién nos puede ayudar por aquí de frente? por acá algo ¿qué está allá? ¿cuál es tu nombre? carla 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 ¿nos puede? ¿tocó ya? ¿tocó ya? ¿de qué empresa viene? de la empresa muy bien voy a abrir la bonita por empezar una bonita le van trayendo sus sobres vamos a tenerlos por todos aquí vamos a abrir el tanda de 7 yo les estoy leyendo las propuestas al finalizar levantaremos el arca correspondiente la que hablaremos todos y las que hablaremos a por favor si están que no hay alguna observación iniciamos con el nuestro llamado ok gracias mi compañero me dice Oscar que se escribió una persona una empresa Margarito Margarito también vamos a esperar que trabajemos todas las las aperturas obviamente se hacen en el tiempo ¿verdad? y cuando se antes de que inicie este procedimiento a las 10 de la mañana debe estar esta propuesta iniciamos con un desarrollo integral por bueno por favor constructora inmobiliaria desarrollo de ingeniería y construcción carretera construcciones de la fila de asociados empresa empresa Maydog de Deelo de Deelo Grupo formado por Pester e de en en los compresos Construcción de desamanto 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 Gracias. 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 9.308.049.90 Desarrollo de ingeniería y construcción carretera SBCB propone 8.872.297.00 8.832.297.00 Convenio de proposición conjunta, construcciones de asila y asociados SBCB y construcciones y incorporaciones diario SBCB. Hacemos una propuesta de 8.926.850.000 pesos, 62 centavos. 8.926.850.000 pesos, 62 centavos. Milo de Vero, SBCB, hace una propuesta de 9.265.203 pesos, 60 centavos. 9.265.203 pesos, 60 centavos. Grupo formado por PELSER, SBCB y el ingeniero de un coqueto SBR, LRCB. Hacen una propuesta de 9.095.930 pesos, 79 centavos. 9.095.930 pesos, 69 centavos. Todos incluyen el impuesto al valor agregado. Continuamos con las siguientes propuestas. Gracias. 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 Constructora Socoe S.A.R.C.B. en conjunto con Constructora S.A.R.C.B. Es una propuesta de 9.031.777 pesos 84 centavos. 9.031.777 pesos 84 centavos. Constructora Alfa Organizaciones y Edificaciones S.A.R.C.B. y Grupo Ejecutivo Edificativo y Proyectivo S.A.R.C.B. Es una propuesta de 8.800.712 pesos 96 centavos. 8.800.712 pesos 96 centavos. Grupo Constructor y Arrendador M.S.A.R.C.B. Propone 8.620.476 pesos 20 centavos. 8.800.712 pesos 96 centavos. Estaco S.A.R.C.B. propone 9.147.269 pesos 62 centavos. 9.147.269 pesos 62 centavos. Constructora Alfa Organizaciones y Edificaciones S.A.R.C.B. Hace una propuesta de 9.906.318 pesos 79 centavos. 9.906.318 pesos 79 centavos. Ingeniería asociada A.R.C.B. Propone 8.650.788 pesos 91 centavos. 8.650.788 pesos 91 centavos. Todas incluyen el impuesto al valor agregado. Y continuamos con las 10.10. 6.10.1320.137 pesos 88% Gracias. 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 Comercializadores de Ciudad Azarok, SADCB, 9.101.824 pesos, 59 centavos. 9.101.824 pesos, 59 centavos. Posiciones de proyectos mexicanos, SADCB, y la empresa Luz Ocovacán, SADCB, es una propuesta de 9.049.633 pesos, con 35 centavos. 9.049.633 pesos, con 35 centavos. Ingeniería Hidráfica de Tlacera, SADCB, propone 8.409.732 pesos, con 71 centavos. 8.409.732 pesos, con 71 centavos. Luz Ocovacán, SADCB, hace una propuesta de 8.800.984 pesos, 72 centavos. 8.800.974 pesos, 72 centavos. Ocovacán, SADCB, propone 8.848.283 pesos, 70 centavos. Ocovacán, SADCB, propone 9.504.506 pesos, 72 centavos. 9.504.506 pesos, 57 centavos. Incluye el expuesto a valor 3.000. Continuamos con el tiempo. Gracias. 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 157.17 centavos. La directora de San Martín S.A.D.C. propone 9.6.822.54 centavos. 9.6.822.54 centavos. La directora de San Martín S.A.D.C. propone 9.850.825 centavos. 9.850.825 centavos. A.F. Construcción Group S.A.D.C. es una propuesta de 9.499.972 pesos 38 centavos. 9.499.972 pesos 38 centavos. Calún Constructores S.A.D.C. propone 7.726.878 pesos 68 centavos. 7.726.878 pesos 68 centavos. Construcción Group S.A.D.C. hace una propuesta de 8.999.956 pesos 47 centavos. 8.999.956 pesos 47 centavos. La última es de la red. Le dijeron Margarito Arcos Arcos hace una propuesta de 12.536.006 pesos 41 centavos. 12.536.006 pesos 41 centavos. 12.536.006 pesos 41 centavos. La última es de la red. La última es de la red. El вамigna- matrix. Consulta el árbol around the world. 14.120. 17.220. 21.6ANO 3.220. La primera es de la red. La segunda what it's seen. viaje a te granja. 22.30. 22.30. Gracias. 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 San Benito S.A.D.C.B. 8.842.090.73. Constructora Socoa S.A.D.C.B. en participación con Constructora y Supervisora Tesco S.A.D.C.B. 9.031.777.84. Constructora Alfa Organización y Edificación S.A.D.C.B. En participación con Constructora, Grupo Ejecutivo, Edificativo y Proyectivo S.A.D.C.B. 8.803.712.96. Grupo Constructor y Arrendador S.A.D.C.B. 8.620.466.20. Aspargo S.A.D.C.B. 9.147.279.62. Constructora T.A.C.S.A.D.C.B. 9.906.318.79. Ingeniería Sociedad de 2000 S.A.D.C.B. 8.350.788.91. Cobras van a su acto en municiones S.A.D.C.B. en participación con Proyección Moderna en Construcciones S.A.D.C.B. 8.224.438. Comercializadores y Proyección Moderna en Construcciones S.A.D.C.B. 9.101.824.59. Construcciones en proyectos marxicanos S.A.D.C.B. en participación con Grupo Huracán S.A.D.C.B. 9.049.633.35. Ingeniería Hidróneca y Terracción S.A.D.C.B. 8.409.732.71. Grupo Ingeniería Hidróneca y Terracción S.A.D.C.B. 8.800.096.84.72. José Ingeniería Hidróneca y Terracción S.A.D.C.B. 8.840.283.60. Perlisma de Puebla S.A.D.C.B. 9.504.506.57. Barrio Infraestructura Vida de Arrendamiento S.A.D.C.B. Barrio Infraestructura Vida de Arrendamiento S.A.D.C.B. 9.006.822.54. Constructora Asdrubal S.A.D.C.B. 9.850.825.03. AIS Construction Group S.A.D.C.B. 9.499.972.38. Carmen Constructores S.A.D.C.B. 7.726.878.68. Constructores S.A.D.C.B. 8.999.936.47. Margarito Arcos y Arcos 12.536.006.49. A efecto de que la Secretaría de Comunicación y Transporte está en condiciones de analizar el contenido de las propuestas que se han recibido, se cita a los participantes a las 10 horas del día 11 de diciembre de 2020 en la sala de puntos de la Capilla, ubicado en la carretera Federal Gola, Santana, Contempa, número 11.403, por la administración de Código Postal de 32.019. Para que acudan a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán en acta que al efecto se formule. Hecho relevantes y manifestaciones, la apertura de los jóvenes se inició como en el mismo orden en los que fueron recibidos en el estado. La empresa Desarrollo de Ingeniería y Constitución Carretera CSV presenta la propuesta de la licitación número LO-0090-00-979-E23-2020 expediente 21-23-943 correspondiente a conservación periódica mediante trabajos de reintegraciones locales capa de rodadura de un riego con una enmienda de 6 kilómetros del kilómetro 30 más 3 ceros al kilómetro 35 más 3 ceros tramos dulcitos que como el trán de la carretera Chifantígo hasta el año 0-15 en el estado de Puebla Recursos Guanarín de fecha 4 de diciembre de 2020 con un importe de 8.862.297 incluye IVA en lugar de la licitación número LO-0090-00-979-E22-2020 expediente 21-23-921 de fecha 3 de diciembre de 2020 La empresa Confusiones de Proyectos Maxitán S.A.S.B. en participación con Grupo Huracán S.A.S.B. en su carta proposición describe trabajos de conservación periódica mediante trabajos de reintegraciones locales de capa ruedadura de un triego con una meta de 6 kilómetros del kilómetro 30 más 3 ceros al kilómetro 36 más 3 ceros tramos dulcitos que como el trán de la carretera Chifantígo hasta el año 0-15 en el estado de Puebla en lugar de conservación periódica mediante trabajos de reintegraciones locales de capa ruedadura de un triego con una meta de 6.254 kilómetros del kilómetro 23 más 460 al kilómetro 30 más 3 ceros tramo Pulcígo de conocida en carretera Chifantígo de plan de historia Pulcígo en el estado de Puebla Se cuenta la presentada copia de la constancia de recepción o acus de recibo de la documentación entregada por cada licitante de conformidad a los establecidos en los artículos 34 facción 4 y 61 al reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para constancia y aline que sufra sus efectos regalos correspondientes se rubrique y firma la presentación de acta por los que intervinen en este acto indicándose que se encuentran a su disposición en las oficinas de la convocante y por vía de la telepráctica a través del sistema de comprensión firma por la Secretaría de Educación y Transportes el director general de Centros de Corte Puebla el encargado de la colección de obras del Centro de Corte Puebla el ingeniero José Miguel Justamente Vengado la jefa de la unidad de actos jurídicos del Centro de Corte Puebla la licitada María Nora Mirada Marriola el recente general de la aprobación de carreteras del Centro de Corte Puebla el ingeniero José Oscar Nayara Bernal quien fue del departamento de contratos y estimaciones de la colección de obras del Centro de Corte Puebla la ingeniera la organización de la construcción de la carretera el delegado de la Universidad Puebla el maestro Miriam Mario Ciner Cruz y por parte de los contratistas con esto finalizamos la lectura de la agencia alta a continuación se pasará a firma la bonita se pasará en el orden de que les indique y con esto concluimos el acto de la historia por su atención muchísimas gracias que tengan un excelente día de la historia de la historia Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.